Me has salvado del negocio, hermano. He hecho un pedido grande y podré surtir a todos los locales con los que había llegado a un acuerdo. Hay que cumplir siempre. Si lo he conseguido, es gracias a ti. Y te estaré agradecido eternamente. Y te devolveré hasta el último céntimo, cuando empiece a cobrar. Tranquilo, hay confianza. Lo importante es que saques adelante tu trabajo. Establecerme en un sitio fijo, porque ya no estoy para tantos totes. He pensado en Madrid, para estar más cerca de vosotros. Deberías pensar lo que te interese más a ti. Qué mejor sitio que al lado de mi familia. ¿Que no se presentó vuestra cita? No. Me dio plantón por la hermana de María. Por lo visto, la misma es agua pasada, como pensábamos. Sería por algo importante. ¿Que hay una cita elegida a ti para algo sin novio? No novios, ya te lo he dicho. No me vengas con gaitas. Con lo que dice que está casado, pero poco. O se está casado o no. O se está ennoviado o no. Deberías tintar. Nosotros lo decimos así, medio en broma, para dejar claro que no hay un compromiso serio. Que tú estás de acuerdo con eso. ¿Serrá no te abandona? Él solo no. Todos los asociados. ¿Pero eso cómo puede ser? Pues van a hacer juntos otro despacho. ¡Qué traidores! Pues sí. Bueno, piensan en ellos mismos, es normal. No quieren que les salpique lo que se habla de mí. Ya. Ahora parece ser que soy un rojo. No, 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 pues. Tú no te preocupes por eso, cariño. Es que siempre han sido unos aprovechados. No. O sea, ¿qué te digo? Que mejor. Así te quedas tú solo con el despacho. Como ya le he contado a su protegida, estoy en conversaciones con los Conrado para que distribuyan el semanario en todos sus hoteles. Caramba, no lo sabía. Imagínese qué ingresos va a suponer y qué buen escaparate para el Siete Días. Sí, muy interesante, sí. Don Rodrigo, usted es un hombre de negocios y sabe muy bien lo que cuesta obtener un contrato tan ventajoso. ¿Va a dejar que lo perjudique todo la señorita Benavides? Bueno, pero ese contrato se podría lograr con otra cadena hotelera, ¿no? La conciencia enferma. ¿Así se titula tu reportaje? Sí. Y por lo visto, en Estados Unidos se están perfilando la personalidad de ciertos individuos que bajo una apariencia de normalidad. Eligen voluntariamente hacer el mal y van dejando a su paso un reguero de víctimas. Sí, 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 ese de que me hablas. Sí, hay más de los que creemos, ¿no? Psicópatas se llaman. Gracias. Como Charles Manson, del que escribimos hace poco. Eso es, en efecto. Y lo peor es que la mayoría de las veces no terminan en la cárcel, ni siquiera pisan un manicomio. En fin, los psicópatas están entre nosotros. ¿Hasta cuándo me vas a tener encerrado aquí, Ernesto? Hasta que traigan el billete de avión. Eres peligroso, Ernesto. Has matado y volverás a matar. Anulás tamatina y le volverás a hacer. Viste a tu propia hija en adopción al nacer, ¿no? No tienes conciencia ni moral. Eres incapaz de sentir nada por nadie. ¿Crees que eso es normal? ¿Tú eres normal? ¿Tú eres normal? ¿Tú eres normal?